¿Esa es la forma de recibirme? Hace dos días que no te veo, Santos Luzardo. Fui a resolver unos asuntos del proyecto y también estoy tramitando la liberación de Antonio y María Nieves. ¿De proyecto? Antonio, para ti todo es más importante que yo. ¿Desde cuándo llegaste? Es la hora de almuerzo. ¿Y no me buscaste? Ella lo iba a hacer ahora, cuando terminara de hacer unas cartas. ¿Qué está pasando, Santos? ¿Por qué estás huyendo de mí? Yo no estoy huyendo de ti, Bárbara. Solamente estoy haciendo cosas que me mantienen ocupado, nada más. Tan ocupado que ya te olvidaste de todas tus promesas. ¿De qué promesas hablas? Yo no sé de qué estás hablando. Hablo de tu promesa de matrimonio. De eso. ¿Cuándo nos vamos a casar, Santos? Dime. ¿Cuándo es nuestra boda? ¿Por qué no me respondes? ¿Te quedaste mudo? ¿Cuánto trabajo te cuesta decidir cuándo nos casamos? ¿No estás seguro? ¿Te arrepentiste? Día, Bárbara, por Dios, no me presiones así. Tú sabes que no me gusta. A la fuerza no vas a conseguir nada de mí, mucho menos un matrimonio. Día, Bárbara, recuérdalo bien. Yo no soy tu marioneta. A mí no me vas a manejar como lo hiciste con nosotros. Déjame salir del asunto de la carretera. No puedo atender dos cosas a la vez. Está bien. Al menos ya dijiste algo. Esperaré a que se termine la dichosa carretera.